El Cuco de la Tierra El Cuco de la Tierra ¿Te diste cuenta también de que no es un cuco tan tremendo cuando lo tenés que hablar? En este momento lo puedo hablar, pero todavía, digamos, cuando lo recuerdo, vuelvo a sufrir aquello que sufrí en el primer momento, ¿no? Cuando la doctora me dio el diagnóstico, en la etapa donde estuve buscando médicos, donde estuve tratando de ver de qué forma me podía operar. Pero bueno, gracias a Dios que acá, en esta provincia, tenemos ese hospital materno que es una atención excelente. Y bueno, la verdad, me atendieron muy bien y... Y acá estoy. Acá estás. Viva. Viva. Al ser profe de gimnasia, vos te preocupabas por tu figura mucho tiempo. ¿Te preocupaste por las mamas? ¿Sabés qué no? Eh... Cuando... Cuando tuve que ir a la primera entrevista con el médico, después de la operación, él me dijo que me podía hacer una cirugía reconstructiva, pero realmente no me interesó. No te voy a negar que para una mujer sentirse es como una mutilación, ¿no? Es una parte, digamos, estética de tu cuerpo que es importante. Eh... Fue difícil al principio verme así, ¿no? Con menos... Menos de lo que tenía y de una forma que no quedó demasiado bien. Digamos, no quedó bien. Pero realmente no... No... No me importa. O sea, ahora no me importa. Mi estética no... No me importa. Lo único que me interesa es que Dios me prestó un poco más de vida. No sé cuánto. Pero... Estoy feliz de... De poder estar aquí contándolo, ¿no? Y... Y también quiero aconsejar a las personas que están con este problema. Esa tristeza, ese dolor, esa angustia de pensar que me iba a morir. Que tengan mucha fe en Dios. Y que también hay muchas cosas... Hay muchos tratamientos naturales. Antes de llegar a la quimioterapia de los rayos. Hay muchas cosas naturales para curarse. Conozco personas que se han curado con... Con plantas. Y... Sin llegar a la quimioterapia. Y a los rayos. ¿Qué te planteaste después de la operación y después de que te dieron el resultado de la biopsia? Eh... Fue como... Fue como un renacer para mí. Sí, fue como un renacer. Sentí que... Que volví a nacer. Porque realmente... Yo pensé que me iba a morir. Pero... Después que pasé eso, realmente me sentí muy feliz. Agradezco a Dios todos los días de mi vida por... Por estar acá, ¿no? Por... Aparte que me... De tener la oportunidad de... De... De volver a hacer lo que yo quería. Lo que a mí me gusta. Para lo que me preparé en la vida. Para lo que estudié. Porque... Y realmente soy una persona feliz y agradecida. Estoy muy agradecida. En... En el momento en que te... Te tocó... Pasar todos esos meses. ¿Quién te acompañaba, Ale? Estaba sola. Estaba sola. Por eso fue tan difícil. Pues yo vivo sola. Eh... Mi madre está... Bueno, como te dije... En el exterior. Y... Realmente no tuve el apoyo de mucha gente. Casi de nadie. Es difícil. Enfrentarnos sola. Es mucho más difícil que... 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 Que tener una familia, ¿no? Que te apoye. Que te cuide. Que te aliente. Que te diga, no, todo va a estar bien. Pero yo lo enfrenté sola. Eso te hizo... Más fuerte. Obviamente. Sí, me hizo más fuerte. Me hizo más fuerte. Soy una mujer fuerte. Soy una mujer fuerte. Eso me... Me hizo un poco débil, ¿no? En el momento... Cuando ocurrió. Pero... Cuando yo me di cuenta de que tenía que luchar. Porque yo realmente había bajado los brazos. Comencé a hacer yoga. Con una sobrina que es profesora de yoga. Y... Y eso me hizo muy bien. Volver a... Porque estaba en una etapa. Donde... Bueno, no tenía trabajo. Y... No... No estaba trabajando, digamos... En lo que a mí me gustaba. En lo que a mí me gusta. Que es dar clases de gimnasia. Este... En ese momento estaba sin trabajo. Bueno, volver a hacer una actividad física. Eso me ayudó. Me ayudó. Me... Me liberó. Como que me... Me dio fuerza. Para... Para luchar. Para enfrentar. Porque lo más difícil es enfrentarlo. Es enfrentarlo. Y... Y también lucharlo, ¿no? Porque... Hay personas que... A mí me pasó también. Yo... Realmente me... Me había entregado pensando que... Ya me iba a morir. Estaba pensando en hacer testamento ya. Para dejar... Para dejar... Las cosas que tengo a mis sobrinos. Porque no tengo hijos. Este... Pero... Realmente... Es una... Es... Algo muy difícil de enfrentarlo. Pero... Uno tiene que enfrentarlo. Si uno tiene ganas de vivir. Tiene que enfrentarlo. Lucharlo. Y en su mente... Ponerse de que... Este cáncer no me va a vencer. Lucharlo. Porque todo está en la mente. Tenemos tanto poder en la mente. Que usamos el 2% nada más. Del... Todo está en la mente. Si uno se... Se propone... Y... Y ordena sus células que se curen. Eh... Bueno. Eso es muy importante. ¿Te has encontrado con otras mujeres que han pasado por lo mismo? Sí. Sí. Y las estoy ayudando con... Con... Este... Bueno. Con mi experiencia, digamos. Eh... Aconsejándolas. Bueno. Algunas ya... Hicieron quimioterapia. Rayos. Pero el cáncer se le manifestó en otros lugares. Después de la... De los rayos. Y... Entonces... No estoy de acuerdo yo con el tema de la quimioterapia en los rayos. Entonces les aconsejo. Estoy cultivando plantas. Que son para el cáncer. Y... Cuando me entero que alguien tiene cáncer. Voy y le llevo una planta de calanchoe. Para que... Para que se cure. Para que coma calanchoe. Sí. Sí. Hay... Hay mucha fe en esa planta. Hay mucha fe. No. Hay mucha fe en la calanchoe. Este... Eh... Después... En... En... En esos quince días que vos me dijiste que pasaste en cama. Que estabas... Tirada. Porque de ser una persona tan activa... Te tiró a la cama. ¿No? Sí. Me tiró a la cama la depresión. ¿Y de qué te agarraste para salir Ale? De Dios. De Dios. Yo soy... Cristiana evangélica. Y... Hace... Cuatro años antes... De que... Me sucediera esto. Yo estaba congregando en una iglesia en Brasil. Y... Me profetizaron de que iba a tener cáncer. Me profetizaron cuatro años antes. Pero también... Me profetizaron de que Dios me iba a curar. En esos quince días cuando yo estuve tan deprimida... Yo recordé... Esa promesa que... Que yo había recibido. Y... Y... Ahí me aferré. Ahí tuve fe. Tuve fe y... Recordé eso y dije yo... ¿Quién más que Dios? Dios... Tiene poder para... Para curarme. Por eso yo tuve tanta fe y me puse en las manos de Dios. Inclusive... Antes de la operación en el mismo hospital... Este... Yo... Me arrodillé, oré, me entregué en las manos de Dios. Y sentí una paz tan grande. Realmente sentí que Dios estaba conmigo. Y yo tenía mucho miedo porque nunca me había operado de nada. Nunca jamás había entrado un quirófano. ¿En la operación sentiste algo especial? No, no. La verdad que no sentí nada. Fue la anestesia y... Y me desperté cuando me estaban llevando a la habitación... Que me pusieron en la cama. Ahí en ese momento me desperté. Pero me desperté con un hambre... Con mucha sed, con mucho hambre... Y... Y me dijo la enfermera que no podía tomar nada ni comer nada. En ese momento estaba mi sobrina conmigo. Le dije, por favor, anda a comprarme un sándwich... Y... Un jugo. No, tía. No podés comer nada. No podés tomar nada. Me levanté con un suero de un lado... Y del otro lado tenía otro... No sé si... Qué es lo que era. Un calmante, antibiótico. Fui por los pasillos del hospital. Salí afuera. Me compré tres sándwiches de miga y un litro de jugo. Y me lo tomé. Perfecta. Estuve. Perfecta. La ansiedad de vivir, ¿no, Ale? Sí. Eh... Yo creo que... Que fue Dios. Para mí fue Dios. Yo... Todo el mérito es para Él. Toda la gloria y la honra es para Él. Porque realmente... Fue Él quien me dio las fuerzas. Fue Él quien me dio las fuerzas. Fue Él quien me dio las fuerzas para... Para lucharlo y para buscar, ¿no? La forma de curarme. Que fue... Después de la operación no tomé ningún remedio. No... Y hasta el día de hoy estoy bien. No... No precisé de nada. Gracias, Ale. No, de nada. Gracias por contar todo esto.